por las autoridades es lo relacionado con el hallazgo de tres cadáveres en una vivienda de la colonia El Barreal. De acuerdo con la información que ya fue confirmada por el fiscal de distrito en la zona norte, Carlos Manuel Salas, se trata de tres cadáveres en una fosa clandestina que fue denunciada por el propietario de esa casa. Y de acuerdo a la información que proporcionó, se trata de una denuncia que llevó a cabo esta persona quien dijo que esa casa la tenía rentada a una pareja desde hace aproximadamente dos meses, pero que desde hace una semana es que no había podido tener contacto con ellos y que es por eso que se acercó a la vivienda para tratar de saber qué era lo que estaba pasando con las personas a quienes les había rentado. Dijo que entró hasta la casa y que en el patio es que localizó esto que inmediatamente le dio mal la espina y que resultó ser efectivamente estas fosas clandestinas porque además mencionó que del patio emanaban olores fétidos y que fue de esta manera que se pudo poner al descubierto que se trataba de por lo menos tres cuerpos de personas del sexo masculino. Una situación que continúa en investigación sobre todo para tratar de dar con el paradero de las personas que rentaban esta vivienda de quienes le digo hasta el momento no hay rastro.